Hola amigos, bienvenidos a Bim Bomba. Hoy presentamos la casita de las muñequitas. Muñequita Elizabeth, te presento a mi nuevo amiguito. Y es el pato patito bebé. ¡Qué lindo! ¡Pato patito bebé! Muñequita Elizabeth, te presento a mi nuevo amiguito. ¡Guapá! ¿Qué es lo que viene ahí? Míralo bien. Se menea y mira cómo mueve los pies. Un lindo patito que acaba de nacer. Esa tierna mirada te va a enloquecer. ¿Cómo le voy a llamar? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Es un pato, un patito bebé. Pato patito bebé. Yo soy el pato, pato, patito. ¡Ay qué precioso! ¡Ay qué bonito! Cuando de tanto nadar me canso. Salgo del agua y por el aire vuelo. Cuara cua 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 cu Ay qué precioso, ay qué bonito, cuando de tanto nadar me canso, salgo del agua y por el aire vuelo. ¿Quién va a contar su historia? ¡Ya, ya, ya! ¿Quién va a contar su historia? ¿Quién va a contar la historia? ¡Alto, alto! Lo va a contar el patito bebé. Pues entonces ya cuéntanos pato. ¿Es en serio que te pasó eso mientras ibas a la escuela? Tan preocupado te dejó cuando ibas caminando a comprar tus fritos mientras ibas a tu casa y haciendo la tarea. Pero no te preocupes patito porque nosotros te vamos a ayudar a repasar la tabla del 5. 5 por 1 es un 5, anda, ven y sigue el ritmo. 5 por 2 son 10, tienes que mover los pies. 5 por 3 son 15, 5 por 4 son 20, baila pero con mucho ambiente. 5 por 5 son 15, 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 no debes perder la cuenta. Cinco por siete, treinta y cinco Cinco por ocho, cuarenta Bailas hasta que amanezca Cinco por nueve son cuarenta y cinco Cinco por diez son cincuenta Tienes que prenderte bien la tabla Y con este ritmo repasarla Si bailas bien este ritmo Sabrás la tabla del cinco Cantando y multiplicando Vas aprendiendo y bailando A estudiar las tablas Muñequita Elizabeth, ¿puedo invitar a un amigo aquí a jugar a la casa, por favor? Oye, oye, pero ya recogiste tu cuarto Porque puede venir tu amiguito y va a ver todo el desorden que tienes, ¿eh? Claro, ya lo recogí, muñequita Elizabeth Ya todo el cuarto está completamente en orden Bueno, puedes traer tu amiguito a jugar, ¿eh? ¿Está limpio el cuarto? Limpio, en orden, completamente Bueno, ahorita vengo, ¿eh? Vente, córrele, córrele Aquí están los cabezos para jugar, para jugar Aquí están, mira, ¿dónde los tenía yo guardados? Oye, alto, alto, alto Oye, ¿a poco este calcetín es tuyo? Sí, está en un calcetín ¡Qué asco! Está en un calcetín Huele bien feo Dame mi calcetín Este calcetín es mío ¡Cacarito guapetón! ¡Cacarito guapetón! ¡Apá, este el biberón también es tuyo! ¡Ey! ¡Dame el biberón! ¡Ay, si esto no biberón! ¡Dame mi biberón! ¡Ay, si esto no biberón! ¡Es tuyo también! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Esto también es mío! ¡No lo vamos a esconderes por acá! ¡Ya vieron sus calcos, no lo jotes! ¡Ay! ¡Los calzones! ¡Los calzones! ¡Los calzones! ¡Dámelo! 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 ¡Los calzones! ¡Guájala! ¡Guájala! ¿Sabes qué? Te habla tu mamá Ya me acuerdo que sí, mira ¡Vaquerito! ¡Ay, te habla tu mamá! ¡Te habla tu mamá! ¡Que ya te vayas! ¡Que es la tarea! ¡Vaquerito! ¡Ay! ¡Te habla tu mamá! ¡Te habla tu mamá! ¡Te habla! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nunca ibas a jugar a los caballitos! ¿Dónde están? ¡Ah! ¿Qué pasó? Lo que fue es que no recogí el cuarto y vio el calcetín cochino, los calzones y hasta el biberón ¡Óndale! Eso te pasa por no ser ordenado en tu cuarto ¿Qué te dije? ¿Que el cuarto esté? ¡Limpio y ordenado! ¿Cómo niños? ¿Que el cuarto esté? Ya viste ¡Limpio y ordenado! ¿Para que puedas encontrar? ¿Encontraste el caballo para jugar? No, porque estaba todo tirado y no lo vi Y pues todo es ordenado ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vas a tener que limpiar todo esto Porque si no, vas a ser la burla de todos Y mira, ahorita le hablo Hacemos unas galletitas y nos juntamos a merendar ¿Qué te parece? Y mientras también lavo los calzones porque están cochinos No, póngase primero a limpiar el cuarto Póngase a limpiar el cuarto y yo voy a hacer las galletitas Y yo le hablo a tu amiguito, ¿está bien? Sí, muñequita Elizabeth Bueno, vamos Ahora sí ya todo el cuarto está limpio y ordenado completamente ¡Ay, por fin! ¡Ya estamos aquí con las galletas! ¡Ay, sí! ¡Ahí voy, muñequita Elizabeth! ¿Ahora quieren jugar a las adivinanzas? ¡Sí! Siempre y cuando los niños que están en casa nos ayuden ¡A ver chiquitillos, cara de pillos, si saben contestar! Tiene patas muy largas, plumas y alas Y nos saben cantar ¡Puede ser la cigüeña o el avestruz! ¡Tururú! 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 Puede ser la cigüeña o el avestruz! ¡Tururú! ¡Tururú! ¡A ver chiquitillos, cara de pillos, si saben contestar! ¡Es muy grande y muy feo! ¡Fuerte y muy fiero! ¡Y vive por el mar! ¡Puede ser la ballena o el tiburón! ¡Tururón! ¡Tururón! ¡Puede ser la ballena o el tiburón! ¡Tururón! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Cuí, cuí, cuí, cuá, cuá, cuá! ¡La, la, 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 la! ¡Cuí, cuí, cuá, cuá, cuá! ¡La, la, 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 la! ¡Cuí, cuí, cuá, cuá, cuá! ¡La, la, 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 la! ¡Cuí, cuí, cuá, cuá, cuá! ¡Ya nos vamos! Pero recuerden que en sus vidas siempre haya alegría, armonía y amor ¡Hasta pronto! ¡Los queremos! Esto fue Bim Bomba y hoy la casita de las muñequitas